La victoria del Betis. Sí, pues sobre todo desde el planteamiento inicial, la lesión de Aitor entra a Roderick. Desde ese momento es donde el Betis empieza sobre todo a trabajar hacia atrás. Porque luego veremos en los vídeos los goles, las jugadas ofensivas, siempre con amplitud. Pero hoy el Betis, la lectura táctica de la segunda parte es lo que le ha dado la victoria. Es un planteamiento muy sólido, muy férreo. Aquí vemos las líneas muy juntas, el Betis ha estado en bloque y cuando se está en bloque, sobre todo en la fase defensiva, pues pocas cosas pasan. Sobre todo cuando enfrenta a un equipo como el Celta que intentaba entrar por el carril central con pases. El Betis ha basculado completamente, se veía perfectamente la retransmisión con este movimiento llamado a ocupar esa zona que estamos viendo, rectangulares, amarilla. Que es por donde cuando se proyectaban los laterales rivales intentaba el Celta hacer daño. Ahí el Betis ha hecho esa basculación, ahogaba los carriles y era muy difícil para el Celta pues entrar por cualquiera de los costados, tanto por derecha como por izquierda. Un partido más, trabajo exhaustivo de Loren Morón prácticamente solo en la hora de ir a la presión, acompañado por fase de Nabil Fekir. Y luego otro matiz táctico, dentro de este trabajo colectivo, de esta manera de defender que el propio míster ha resaltado en rueda de prensa, hay fases del partido en los que los rivales intentaban hacer, sobre todo hoy el Celta por la banda izquierda, el 2 contra 1 a Emerson. Aquí Lainez ha estado imperial, ha estado en ayuda constante. Ha intentado además que nunca, nunca el Celta tuviese ocasiones de entrar por su perfil. Lo mismo del canterano Rodri. El Betis ha estado por momentos en defensa prácticamente de 5 o 6 futbolistas, siempre en distintas alturas. Este trabajo colectivo, este trabajo serio, este trabajo de implicación, de creer en lo que te pide el entrenador, es lo que ha permitido hoy Isidro, y con esto ya acabo la fase defensiva, que el Betis haya tenido una segunda parte más tranquila, más placida, enfrenta bien un equipo. En el partido, pues vamos a seguir destacando detalles. Botello, ¿en qué nos centramos? Bueno, sobre todo en el primer gol, porque al final es el que ha roto el ritmo que está imponiendo el Celta en la presión y ha permitido...